vamos 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 como los grandes que amigos de youtube sales late recientes sean bienvenidos a esto que es gears of war 4 estamos en el mejor mapa del mundo de gears punto muerto a mi punto de vista es el mejor mapa estamos en una lista de juego que por alguna extraña razón creo que es de las listas de juego olvidadas de gears of war 4 dodgeball que dodgeball en realidad está bastante divertido si no mal recuerdo no lo he jugado desde hace muchísimo tiempo prácticamente desde que clasifique así que ahorita tenemos muy buen mapa para jugar dodgeball loco vamos a ver qué tal nos va recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito deja un comentario qué tal que te ha parecido esto estoy emocionado porque probablemente en abril se viene cantos el cantos loco ya quiero cambiar este locust marihuana tan novato que está dando vueltas como recluta por el buen cantos una recomendación guarden sus puntos ahorita porque seguramente va a ser una realidad esos paquetes como los paquetes en donde salieron marcus fénix que me salió marcus fénix repetido mil veces el marcus motociclista también se supone que bernie había una pequeña posibilidad de agarrarlo aunque casi nadie lo ha agarrado por alguna razón y también marcus fénix de gears of war 3 se supone que también estaba disponible en sus paquetes yo compré como 11 paquetes en total y no me salió más que marcus motociclista mínimo me salió ese muchachón y pues venga tenemos ahorita cuatro jugadores no sé si tarde en que se meto nomás venga ahora sí vamos a ver si tenemos muy buen equipo o si nos vamos a ir a carajo es dodgeball en punto muerto este mapa que si no toca el multiplayer por alguna razón o por lo menos a mí casi no me ha tocado y es uno de los mejores mapas vamos a ponernos la hammer porque la hammer está muy poderosa lo he estado diciendo prácticamente en mis últimos vídeos de gears y venga vamos por ese jodido sniper aunque siempre todo el mundo va por el sniper eso es como predilecto que tienes que ir por el sniper lo bajamos no 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 vámonos carajos de aquí vámonos carajos con el sniper logramos subir está bueno dodgeball pero es complicado cuando tienes mal equipo ahí vienen por mí vienen carajos por mí espero que no me lleguen por la derecha si no lloro si me llega alguien por la derecha lloro ya carajo la pared vámonos de aquí quítate y ese tipo 5 contra 1 es el último de hecho no sé por qué carajos le empecé a huir quiero quiero como que trolearlo bien 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 en dónde está estaba aquí conmigo así vamos estamos los dos no sé si está de este lado o está la derecha no es que este tipo este tipo tiene el lanzagranadas no lo quiere utilizar o no sé qué está pasando en donde está este muchachón vamos a ver si le va a llegar victoria de enjambre no sé ni qué pasó rondas para ganar 4 agarramos el sniper luego luego pude escapar puede escapar como los dioses pero esto esto fue pueda suerte o sea esto fue porque me cargó en la victoria mínimo bajamos a uno vamos a ver si podemos agarrar lo mismo creo que ponen el arco ahorita o no estoy seguro pero vamos fue bueno no se ponen el sniper el sniper lo que son vamos por el sniper nuevamente fue fue una buena troleada y yo quería el sniper para volar cabezas de cierta forma en este mapa ayuda bastante el de jodido sniper y nos trolearon ya con el sniper y están todos aquí vámonos el carajo vámonos 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 seguramente van a estar atrás de mí así que vámonos espero que no me den con el sniper si no lloro si me da con el sniper y me voy a dar cabeza en este momento uy casi me da aventaba el control es y me daba ok vamos a esperarla aquí escucho que vienen como por aquí muy cerca ya están rodeando ya están rodeando ya están rodeando ya están rodeando horrible están rodeando carajos horrible y eso no me está gustando para nada ese tipo creo que es el que tiene el sniper hoy no ahí lo tiene y prácticamente esta ronda va a estar perdida el sniper es lo que les está dando la solución mira el sniper está rodeando desde lejos le llegan los matan ronda perdida victoria de cgo son cuatro rondas esto está muy tenso según yo quien agarra el sniper es quien decide la partida aunque también hay una pelea por el jodido lanzagranadas el lanzagranadas creo que también deberíamos de agarrarlo luego luego y no se fueron ahorita no fueron por él por alguna razón vamos por el sniper yo quiero el sniper quiero volar cabezas nada más que ahorita todo el mundo se fue por el jodido sniper y ya no dejó agarrar el lanzagranadas que alguien vaya por el lanzagranadas por favor muchachos no sean reclutas vayan también pues las agranadas no se vengan nada más aquí pero si necesito a alguien que me ayude me está rodeando ok vamos a quedarnos aquí que no sepan que estoy aquí nada más como apoyo totalmente muy buenísima aguas 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 que ahí te pueden volar la cabeza recluta aquí está aquí está aquí está y tiene tiene la personaje esta ver ni marihuana y creo que tienen buena comunicación de hecho porque como que luego luego el del sniper vino o sea supo que que aquí que aquí son aquí están los dos en realidad ya podemos trolear venga 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 ese recluta que carajos va a ser recluta mira ya nada más queda ese reclutilla vamos a prolearlo con la hammer vamos a prolearlo desde lejos desde lejos con la hammer la hammer la hammer venga de lejos de hecho si aunque mate algunos luego luego nos tenemos que dejar para que para que no alcancen a responder sobre tutillas ok perfecto ronda ganada victoria de enjambre ay 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 me está usted como poniendo tenso esto sobre todo que me están ganando el sniper desde el inicio es de hecho en la primera ronda lo gané porque me apoyaron y porque también tuve suerte de escapar carajos de ahí pero en realidad ahorita ya no me están apoyando vamos a intentar la técnica que él está haciendo que sacando una granada de humo me la está aventando y me está proleando prácticamente para agarrarle el jodido sniper entonces vamos a intentarlo así como él lo hace ok vamos a tirarnos para atrás este tipo quería cortarme ya tiene el sniper nuevamente qué pésimo 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 uy 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 vamos a prolearlo desde lejos con la hammer y cerca 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 de trolearlo muy cerca realmente ese tipo porque desperdició esa jodida preciosuda de dispano no lo sé ok vamos a movernos de aquí porque trae el sniper es que trae el sniper ese tipo y ese tipo va a empezar a trolear con él va a trolear bastante con él ok buenísima carajo uy 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 yo me confié eh no sé ese otro tipo que tenía la ball truck o tiene el sniper no sé qué carajos tenga no sé qué carajos tenga pero me confié muchísimo casi me dan ok ahí lo estoy roleando me quiere dar el del sniper ahí al fondo eh pero es que hay uno ahí y hay uno acá la de hecha y el de la de hecha creo que es el del sniper y este otro trae la ball truck no estoy del todo seguro qué carajos con cada uno de ellos ok no ya lo mataron ah ya lo mataron ya lo mataron es que el del sniper es el que está roleando ok no sabe que estoy aquí qué tontería es esa en serio en serio en serio en serio qué tontería es esta que estoy jugando no sé por qué no sé qué pasa con mi equipo si estamos ganando una ronda otra la perdemos no debería de estar pasando así esto es una tontería seguramente por eso no juegan dodgeball porque pasan este tipo de cosas cuando vienes solo creo que irse en específico necesitas jugar mucho con amigos porque si te metes una partida así como yo me estoy metiendo ahorita solo normalmente estás predestinado a perder por alguna razón o sea sí 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 te tocan equipos feos no sé no sé estás estás predestinado totalmente a perder qué tontería en serio en serio en serio en serio porque ese tipo siempre agarra el sniper en verdad que no entiendo por qué carajos ese tipo agarra siempre 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 el sniper ay aguas 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 échale esas granadas locas ay 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 qué pasa muchachos qué carajos pasa no sé qué carajos está pasando con estos tipos ok 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 vamos a rolearlo con la recarga activa ahí está que no se mueve así lo roleamos ok perfecto uno contra uno venga la vamos a ganar vamos a darle vamos a darle dónde está ah muévete al carajo al carajo desde lejos lo matamos ahora sí última ronda necesitamos agarrar el sniper o sea como que estoy muy tenso con el sniper no lo puedo agarrar y según yo es una de las armas que nos darían la victoria fácilmente siento que no tengo tan buen equipo salvo el que nos está cargando eh crasos 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 creo que sí es pero ese tipo es mucho chon pero fuera de ahí no fuera de ahí creo que si me están tocando un equipo medio extraño que se deja ir a lo recluta yo también estoy haciendo muchas tonterías en realidad pero ya agarró el sniper como carajos es que lo agarra tan rápido ese tipo vamos a llegar vamos a llegar vamos a llegar salvo que este tipo nos haga un hipercomba que no lo creo en realidad está muy complicado se repite la historia buenísima buenísima voy a aparecer voy a aparecer 3 2 1 venga vamos a ayudarlo vamos a ayudarlo ok no buenísima 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 muévete se atoró mi mono se los juro que se atoró vámonos 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 haciendo el comeback haciendo el comeback haciendo el comeback muchachos haciendo el comeback más épico de la historia como los jodidos dioses jugador de equipo vieron esa última jugada no sé ni cómo carajos la hice algo pasó algo sucedió que ni siquiera me di cuenta pero hicimos el comeback loco estuvo muy muy intensa sobre todo al final al inicio como que estaba muy floja esta partida y al final ese comeback que nos aventamos no es de nivel ese nivel dios esta cosa eh nivel dios ese comeback loco no es de forma nadie te cubre intenté agarrar el sniper toda la partida no lo pude agarrar prácticamente fue imposible pero al final vio en ese comeback estaba ya sobre todo ese tipo solito rollo a un tipo luego aparecí yo rollo a otro mi control se empezó a trabar no sé qué tanto pasó y al final ganamos así que pues nada muchachos espero que les haya gustado tanto como a mí recuerden suscribirse al canal y dejar un like así que pues nada nos vemos hasta la próxima gracias viene y se presenta solo con esto que supo y les traigo ante ustedes uno mas que de mi grupo la cuenta que de en ser el quien se enfrenta más claro en el agua grande y el de 60 el nifer dorado va a dejarlo sin aliento si quieres ven y vívelo pa que ves que no es cuento soltura va matando a cada basura novatos que presumen y los deja sin costura novatos que presumen